Aplausos 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 Vamos niña pala, pala, pala Que te voy a columpiar Que te voy a columpiar No te vayas despacito No te vayas Y vamos niña pala 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 en el cielo está viendo ante el cielo que parece que era que entre sábana a tomar levanta ¡Oye! ¡Oye! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! 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 ¡Soy! ¡Gracias! 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 La noche ya correi por la esquina y esta no se mandó a la manguera y hay que tener miedo y hay que tener miedo sin interés sin interés ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Yo seré muralla para que no te ofendan que a ti no te tires gitanas por tierra Yo seré muralla para que no te ofendan Y así nos diré Y ahora tú Yo me voy a dar Y así nos diré Y ahora tú Y así nos diré Y ahora tú Gracias.